hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo un nuevo vídeo de las primeras compras que he hecho en esta primavera y he hecho compras de plantas y de macetas esta es la primera no trae el nombre está hermosa parece como una jaguar tía pero no estoy segura si es y aquí está la segunda tampoco trae el nombre estas que agarré a casi ninguna trae el nombre y las agarré en un vivero uno de los que ya les he enseñado que está en clovis california esta sí es una jaguar tía y aquí tengo esta esta sí trae el nombre aquí está ahí trae unos bebés por los lados esta tampoco trae el nombre y se mira muy maltratada de las puntas pero la agarré esta porque traía varios varios hijitos ahí se le mira uno y por aquí está otro y ahí se le mira otro muy chiquitito y agarré esta y agarré esta esta ya tengo varias me encanta y cada vez que voy vuelvo a agarrar otra está hermosa y tampoco trae el nombre este es un creo que es un sedum se parece a uno amarillo que tengo color amarillo verdoso no sé si es el mismo este está muy verde y aquí tengo otra jaguar tía y aquí tengo otra tampoco trae el nombre pero esta yo no la había mirado no la tengo en mi jardín es la primera que voy a tener parece como la sanseveria cilíndrica se mira muy parecida pero no sé si si es de la misma familia esta estaba un poco más cara que las demás por aquí trae el precio ahí está me costó me costó me costó lo sé los 10 dólares y otra también agarre esta, una aloe, ahí está el nombre por ahí llevo un bebecito ahí lleva otro bebé, esta y de las plantas por último agarre este de aquí un cactus ahora les voy a enseñar las macetas que agarre esta es la primera, esta se me hace que la agarre en Marshall y bueno es con una, venía con esta planta de mentiras, de plástico pero yo le voy a sacar la planta, le voy a sacar todo eso de adentro y la voy a hacer maceta para mis plantas y también agarre esta también con esa planta de mentiras es un caracol y también le voy a sacar la planta y todo eso que trae ahí adentro para ponerle una de mis plantitas esta la agarre en la raire y también agarre esta tortuguita también en la raire no traen el hoyo de drenaje yo se los voy a hacer y agarre este elefante también en la misma tienda y agarre esta de aquí que ya miraron que tengo tengo varias de estas pero diferentes colores todavía no sé que le voy a poner a esta y también agarre esta esta la agarre en la tienda que se llama Ross y agarre este puerquito que trae plantitas de mentiras y se las voy a sacar también lo agarre ahí en la voz y agarre esta de aquí en la misma tienda no traen hoyo de drenaje yo se los voy a hacer bueno esta parte la voy a poner porque me lo pidió una suscriptora Silvia Herrera me pidió que le enseñara este arreglo pues no es una tienda nada más con le puse esa jarra ahí y le puse este aloe este aloe lo tenía en la tierra plantado pero lo pasé aquí a la tienda como era bien mucho la quise llenar y ha crecido mucho más y esta ahí se coló ahí ha estado creciendo sola y nomás le puse ahí la jarra y nomás lo quería mirar una suscriptora Silvia Herrera saludo Silvia aquí está lo que me pediste y me faltó solo por enseñarle dos plantas más esta la agarré en una con una señora que estaba vendiéndolas en un grupo de de Facebook estaba vendiendo plantas y agarré esta fui para su casa a comprarla y agarré otra igual pero más grande nomás la puse en esta en esta maceta temporalmente no no tiene ni tierra ni nada nomás la puse a que se sostuviera ahí porque en la maceta que venía venía estilando el agua estaba demasiado mojada y tenía miedo de que se me fuera a podrir y la saqué de ahí de la tierra y nomás la puse aquí para que no se vaya a podrir está bien grande no me las dio tan baratas esta me la dio bueno la otra que les enseñé a la chica me la dio en 4 dólares y esta me la dio me la estaba dando en 20 pero me la digo en 25 pero me la dejó en 20 y esta fue la que le mire en las fotos que tenía en el grupo de de compra y venta y nomás por esta planta fui a agarrarlas y bueno eso va a ser todo por hoy si les gustó el video denle like suscríbanse activen la campanita y nos miramos en un próximo video de la